114 mil becas recortadas y la afectación a 13 mil niños por la disminución de este subsidio disparó las alarmas de los grupos que atienden niñes y adolescencia. Rodrigo Guevara nos trae todos los detalles desde la Asamblea Legislativa. Adelante, Rodrigo, con esta información. Gracias, Karina. Buenas tardes a usted y a nuestros amigos televidentes. Así como usted lo indica, hay mucha preocupación desde la Asamblea Legislativa con respecto a este tema. Y es que estamos hablando de que son programas sociales los que se están viendo perjudicados, que son familias las cuales no están obteniendo los recursos suficientes para poder llevar a sus hijos a las escuelas y colegios. Y otro tema, incluso para poderlos cuidar o aquellas personas que quedaron abandonados. Nosotros elaboramos una información que da un resumen de lo ocurrido durante esa mañana en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia sobre el recorte a los presupuestos para menores de edad. Grupos sociales Pan y Amor y Aldeas SOS detallaron a los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia las afectaciones de los recortes en los programas dirigidos a menores de edad. Entre el 2022 y 2023 se recortaron un aproximado de 114 mil becas Avancemos, mientras que las disminuciones en los subsidios han afectado a 13 mil menores de edad abandonados. Ya que las personas con discapacidad recibían 158 mil colones al mes, ahora van a percibir 123 mil colones, mientras los demás niños pasaron de una ayuda de 132 mil, ahora en 109 mil colones. Que niños y niñas en general dependen de las personas adultas, dependen del estado costalicense y cuando tenemos niños y niñas en abandonos, que además se decide recortar los subsidios que las familias reciben para poder acogerlos, pues obviamente estamos condenándolos precisamente a ese abandono y a esa vulnerabilidad. Ante esto, los legisladores están planteando una moción en la Comisión de Hacendarios para hacer traslados de fondos presupuestarios actuales a los programas de niñez. Las rebajas en las becas Avancemos, en las redes de cuido, todo eso nos ha llevado a una reflexión, bueno, en la audiencia de hoy, por supuesto, a reflexionar sobre el tema y llamar la atención del gobierno sobre la necesidad de no hacer recortes en la parte social. Sí hay recursos para garantizar esos programas dentro de las redes de cuidos y hacemos un llamado vehemente al gobierno de la república que se pongan la mano en el corazón y que tomen y que dimensionen el impacto que pueden tener ese subsidio, 20 mil, 40 mil colones de becas que le estaban dando o que le están quitando a niños y niñas que están en la etapa escolar. Además, esperan una intervención del Patronato Nacional de la Infancia. Hay un problema generalizado en el PAN y yo he sido reiterativa en esta situación. El PAN y no es de ahorita, no es con este gobierno, viene desde hace muchísimo tiempo, pero este gobierno no ha tenido la fuerza necesaria ni la voluntad necesaria para intervenir el Patronato Nacional de la Infancia. Tiene que intervenirlo. Otro de los programas afectados son las redes de cuido que van a perjudicar a un aproximado de 7 mil 400 niños. Es importante mencionar que con el primer presupuesto extraordinario que envió el gobierno se estaría ahorrando unos 113 mil millones de colones. Ante esta situación, los diputados le solicitaron al ministro de Hacienda poder lograr pasar fondos de esos 113 mil colones para los presupuestos de programas sociales. Sin embargo, el ministro indicó que no puede realizarse ese tema, que esos temas son para temas de pagos de intereses, deuda y además que hasta en junio se estaría haciendo una revaloración de los presupuestos, específicamente al Patronato Nacional de la Infancia y al Ministerio de Educación. Lo cierto es de que los menores de edad no van a ver esos dineros, por lo menos para este 2024. En el caso de los recursos que están hablando con respecto a becas y esto, hay una reducción versus el presupuesto final del 2023. A medio año hay una revaluación de las carteras, que son los fondos que Desafo utiliza para dedicarle estos recursos. Así que no ha terminado el año, tenemos que ver cómo podemos ir calibrando recursos para trasladarlos a estos fines sociales.